El Real Madrid también arrasa en la era VAR. El conjunto madrileño es el equipo más laureado de toda España desde que el VAR entró en vigor. 12 títulos para el Real Madrid por 5 del Barcelona y empate en el tercer puesto Sevilla Atlético y Athletic Club de Bilbao con 2. Y es que en Inglaterra el equipo que más títulos ha ganado ha sido el Manchester City con 15, seguido del Liverpool con 8 y Chelsea con 4. En Alemania no es ninguna sorpresa. El Bayern de Múnich es el equipo más laureado en toda Alemania desde que se implantó el VAR con 14 títulos. Y si decíamos que el Bayern no era sorpresa en Alemania, en Francia exactamente lo mismo con el Paris Saint-Germain. 12 títulos desde la temporada 18-19, seguidos por 2 del Lille y empate en el tercer puesto con San Etienne, Mónaco, Niza, Nantes, Olympique de Lyon y Estrasburgo con 1. Y es que en Italia el equipo que más títulos ha conseguido es la Juve y no el Inter de Milán. Desde que entró el VAR la Juve mantiene el liderato con 7 títulos, Inter de Milán con 6 y en el tercer puesto Milán y Nápoles con 2.